Hola, ¿qué tal? En este vídeo o en esta serie de vídeos, no sé cuántos vayan a ser, te voy a platicar un poquito acerca de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Déjame le escribo por aquí, Olimpiada, Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y como te imaginas, mexicana, creo que no puedo decir y escribir cosas distintas al mismo tiempo, de matemáticas, matemáticas. Pero como te imaginas, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un concurso de matemáticas, pues en México, vaya sorpresa, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, déjame contarte un poquito acerca de la Olimpiada, porque es un proyecto súper padre, el cual te puede interesar a ti o a algunos de tus conocidos. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en efecto, es un concurso. Déjame ponerle por aquí concurso. Es un concurso que se divide en tres etapas. Voy a dividir las etapas por acá, déjame ponerle la etapa estatal, estatal. Luego tenemos un concurso nacional, concurso nacional, nacional. Y finalmente, voy a poner así la flecha, hasta acá, están los entrenamientos nacionales. Entrenamientos, entrenamientos nacionales. Entonces, es un proyecto súper padre, en el cual hay un grupo de personas así, pues que de forma altruista, porque casi no les pagan o no les pagan nada a la mayoría de ellos, decidieron organizarse para hacer varios concursos estatales, a partir de ahí hacer un gran concurso nacional, y a partir de ese concurso nacional elegir ganadores que vayan a entrenamientos nacionales, para poder asistir a distintas competencias internacionales. Por ejemplo, podemos, o sea, una vez que ya vas a entrenamientos nacionales, podrías llegar a competir a la IMO, que es la Olimpiada Internacional de Matemáticas, por sus siglas en inglés, a la Centro, a la Ibero, a la Ibero, o si eres chiquito, puedes participar en la IMC. Todas estas son distintas competencias internacionales, muy prestigiosas, en las cuales participa México. Pero ya me estoy adelantando mucho, déjame regresarme hasta la etapa estatal. Y ahorita en la etapa estatal, más o menos, la idea es la siguiente. En cada uno de los estados, en cada uno de los estados de México, se organiza un concurso local para elegir algunas personas que van a asistir al concurso nacional. Entonces, si tú quieres entrar a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, lo tienes que hacer a partir de tu concurso estatal. Déjame ponerle aquí, así, así, se entra, entra a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Entonces, tienes que preguntar en tu estado quiénes son los que organizan, pero no te preocupes. Incluso, aunque tú no lo sepas, lo puedes encontrar en la página del Facebook de la Olimpiada. Entonces, te recomiendo buscar Facebook de Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Bueno, ya no lo escribo, es... aquí le voy a poner estrellita. Es esta misma cosa de acá, vale, Olimpiada... Facebook de Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y ahí puedes preguntar en algún comentario. Posteriormente, vamos a tener una página más padre, en la cual vas a poder consultar a todos los estados. Ahorita no escribo la que tenemos porque está muy larga. Bueno, entonces, digamos, vas a tu concurso estatal y en tu estatal deciden hacer varias etapas. Por ejemplo, en el Distrito Federal, lo que hacen es empezar con dos exámenes de opción múltiple. Una primera etapa, de ahí se seleccionan a algunas personas. Y luego una segunda etapa, de donde seleccionan a otras más. Y luego ya hay exámenes de preguntas abiertas y así. Entonces, generalmente, lo que sucede en los estados es que hay exámenes selectivos. Voy a poner exámenes selectivos. Selectivos. Y pues usualmente tenemos una primera etapa de opción múltiple. Le voy a poner aquí, opción múltiple. Múltiple. Y después hay una etapa de preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Abiertas. Sale. Entonces, pues ya vas, puedes hacer esta etapa y luego ahí estás y pasas. Y usualmente en estos dos pasos intermedios te van a dar entrenamientos. ¿Qué son los entrenamientos? Pues es el nombre bien padre que le pusimos a las clases. Entrenamientos. A las clases en donde puedes aprender matemáticas, pero de una manera mucho más creativa. O sea, de hecho, la gran idea de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas no es que tengamos alumnos que sepan hacer muchísimas cuentas. O que sepan hacer rápidamente integrales o cosas por el estilo. Porque eso, aunque si es matemáticas, no es lo que se busca. Lo que se busca es desarrollar la creatividad y las técnicas de resolución de problemas de las personas. Le voy a dejar hasta aquí en este video. Aquí en la etapa estatal. Y en el siguiente te voy a platicar un poco acerca del concurso nacional de la OMM. Concurso nacional de la OMM. Para que veas que es un evento súper padre al cual yo creo que si te gustan las matemáticas, te gustaría asistir. Bueno, nos vemos en el siguiente video.